Hola amigos, hoy voy a hacer un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer, es este Lamborghini Murciélago y buscando en Google, buscando y buscando encontré unas plantillas que son super super poderosas no les voy a dejar el enlace ni nada de eso, simplemente búsquelo como moldes Lamborghini Murciélago y lo van a encontrar, es el primero, con eso van y le dan un like o un corazoncito al creador porque está super chévere este proyecto, si te das cuenta están todos los moldes pero yo solo voy a utilizar lo de la carrocería, no voy a utilizar el interior si ves, lo que hice fue solo imprimir la parte de afuera del carro porque quería hacer lo que abrieran las puertas y eso implicaba que tenía que hacerlo lo de adentro y pues lo de adentro no, no lo quiero hacer, aunque si tu lo quieres hacer no hay problema, hazlo lo otro que yo voy a hacer es aprovechar unas láminas de cartón que me quedaron si te das cuenta ya he ido cortando unas piezas como te estoy mostrando lo que te digo, no lo quise hacer con las hojas porque tenía que pues reforzar las hojas solamente la hoja no pues queda el carro muy débil o si quieres puedes imprimirlo en unas hojas un poquito más gruesas, ¿oíste? para que no te vayas a complicar armándolo pues primero el frente luego la cola, luego la mitad del carro si te das cuenta cada pieza tiene su número entonces a medida que lo vayas cortando le vas a ir colocando el número ¿si ves? ¿si ves? ¿si ves? y así es mucho más fácil lo que si hice fue imprimir las instrucciones porque si no imprimas, pues va a ser muy difícil armarlo pues y como siempre voy a utilizar silicona caliente listo, como les dije voy a comenzar a armar el frente del mi Lamborghini si te das cuenta míralo oh y se ve súper bonito aunque les confieso que es un proyecto muy, muy, muy demorado para eso tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia porque yo me gasté como 3 días y medio, casi 4 días claro que no completos, ¿no? bueno, entonces después de armar la mitad ya tengo la trompa de mi carro y tengo la parte de la mitad pero necesito la parte del parabrisas para así comenzar a unir las partes voy a comenzar a unirlo acá como te estoy mostrando acuérdate, enumeran las piezas porque si no va a ser muy difícil después de esto ya prácticamente tú dices ya terminé el proyecto porque está muy fácil esta parte es muy sencilla pero esta parte que te voy a mostrar es muy, muy, muy complicada es muy complicada tienes que tener mucho cuidado, ¿viste? oh, por Dios, aquí comienza lo difícil debería cambiar la música pero no vamos a dejar la misma listo, esta es la parte de atrás aquí comienza lo complicado, amigos tienen que tener mucha, muchísima paciencia muchísima esta parte es como donde va, no sé el baúl del carro, puedo decir y esto lo vas a doblar hacia abajo y ahí va pues las farolas va el bumper trasero va, uy, es muy complicado es muy complicado esta parte me quedó mal cortada les confieso me quedó mal cortada me tocó volverla a cortar porque no me daba la medida eso sí, tienen que tener mucho, muchísimo pulso para cortarlo para que te quede súper bien ¿sí ves? aparte, esto tiene unas piezas súper chiquitas súper chiquitas que son muy difíciles de colocar con la silicona entonces, por eso les digo a propósito, mira ya dañé mi pistola me acompañó como 3 años desde que comencé el canal me había acompañado esta pistola de silicona pero pues ni modo se dañó entonces, me tocó ir a comprar otra y aquí es como el tercer día llevo pues, lo que les digo no es tercer día son como las tardes porque pues en la mañana tengo que trabajar y hacer otras cositas en esta parte lo que, si ves, mira me tocó colocarle estos refuerzos porque el carro se me estaba abriendo pero si te das cuenta ya ha quedado o sea aquí, en este momento ya va como el 70% del proyecto si te das cuenta quedó muchas imperfecciones muchas, muchísimas imperfecciones en el cartón y como yo lo voy a pintar necesito comenzar a pulirlo yo veo muchísimo, muchísimo esos programas donde reparan carros entonces ellos le colocan como una masilla y yo lo más cerca a una masilla que tengo es el colbón o pegante blanco que es este que te estoy mostrando entonces lo que yo hice fue aplicarle en todas las hendiduras y huequitos que me quedaron y posteriormente lo que hice fue como lijarlo con una lima de uñas o con una lija muy delgadita te sirve entonces lo que yo hice aquí fue esto mira apliqué el colbón o el pegante blanco como lo conozcas tú y lo limé esperé que se secara y luego lo limé mientras tanto voy a ir o sea mientras se seca el colbón lo que hice fue preparar la parte de abajo del carro listo con esta pieza si la tienes esto es una con lo que abren los huecos de las chapas de las puertas voy a hacer las llantas del carro si ves mira y con eso aprovecho una lámina de madera que tenía por ahí que ya no me servía entonces si te das cuenta que estoy utilizando solo cosas que tengo en la casa no vas a decir ay 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 no todo esto lo tengo en la casa y pues algunas cosas si las tuve que comprar por ejemplo hay unos palitos de balso que voy a utilizar para las faroles ay este tornillo es un tornillo largote 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 y voy a utilizar un palito de balso pero pues aprovecho este tornillo que tengo acá esta varilla que tenía hace rato por ahí dando vueltas con las tuercas las coloqué aquí porque eso me va a ayudar a que las llantas no se comiencen a mover de un lado para otro esto es lo bueno del proyecto que estoy haciendo si te das cuenta las llantas se pueden mover o sea el carrito se va a mover como lo mostraba o sea los moldes que tu vas a encontrar en google pues va a quedar super chévere pero van a ser piezas rígidas entonces en este momento pues estoy haciéndole cambios ahora si lo que estoy haciendo ahora si es limar aunque les confieso que yo le eché a todo el carrito le eché colbón a todo a todo esperando que quedara como brillante en el momento de pintarlo pues eso era lo que yo pensaba aunque no quedó así pero la verdad el resultado fue muy muy bueno muy muy bueno muy bueno no se imaginan lo chévere que quedó después de pintado lo que hice lo que te estoy mostrando esto es la segunda o tercera mano que ya le he hecho de colbón si ves o de pegante blanco vuelvo les digo o sea yo lo que hacía era lijar y echarle colbón lijar y echarle pegante lijar y echarle pegante hasta que era lo más liso posible tratando de quitarle todas las imperfecciones que dejó el cartón con este pitillo y con esta botella tenía pensado hacer pues las ventanas pero el carro lo voy a pintar de negro entonces realmente no la utilicé voy a buscar algo rojo y el exhausto si lo voy a dejar de ese color me gusta mucho el exhausto amarillo lo voy a dejar ese pitillo es para el exhausto el exhausto es doble si ves mira con un palito de balso lo que hice fue las farolas del frente o sea los bombillos se puede decir si ves y quedaron super chéveres super chéveres mejor de lo que esperaba aquí estaba haciendo como pruebas de pintura y realmente lo iba a dejar rojo pero no no me gustó lo que hice fue dejarlo negro y lo que estoy haciendo es pintando el interior del carro pues realmente solamente pues lo que se ve no va a pintar todo el interior porque pues no se necesita solo lo que se ve y lo que hice con esos palitos fue darle como más rigidez a la parte inferior porque como es cartón se me estaba doblando si te das cuenta aquí lo pinté rojo pero no me gustó entonces lo que hice fue utilizar vinilo negro y yo creo que me quedó super chévere si ves super chévere se ve super bonito super bonito si te das cuenta mira ya había cortado la botella pero realmente no me gustaba el café con el negro no me gustó aunque si tú tienes un color o sea una botella de un color que tú quieras no importa puedes hacerlo porque eso era lo primero que yo iba a hacer lo que sí hice fue utilizar un forro de cuaderno rojo y me pareció que la combinación de rojo con negro fue super chévere y las farolas las quería hacer rojas pero pues no las hice rojas las hice color transparente y ahí sí pues ahí sí pude utilizar una botella transparente porque si lo hacía rojo las farolas no se veían y pues se perdía el balso que había utilizado ahí pues no tampoco no aguanta si te das cuenta solo pinté donde se veía y aquí si ves ay se ve super bonito y mira ya fijé todas las piezas lo que voy a hacer es volver a darle otra mano pues de pintura porque realmente en esta parte si ves al colocarlo tuve que limar unas piezas reorganizar las piezas y pues va a quedar otras blancas entonces lo que voy a hacer es volverlo a pintar voy a pintar las ruedas y ya prácticamente este es el final del proyecto y creo que quedó mejor de lo que esperaba o sea me gustó muchísimo y les recomiendo mucho mucho este proyecto entonces amigos si les gustó el video no olviden suscribirse dejarme su like y dedito arriba y compártalo y gracias por su compañía y chao chao voy a disfrutar este carro porque está super bonito super bonito uy si de verdad que si se lo recomiendo amigos y chao los dejo y chao y chao